No, elepo, no, no, no. No, elepo, no, no, no. Go, mo, charlapo, go, go. No, elepo. ¿Vas a qué? ¿Por qué no hacen esta? No, elepo. No, elepo, no, no, no. Go, mo, charlapo. Tu cormas, yo mille, yo díjumán Tu cormas, yo mille, yo díjumán Tu cormas, yo díjumán, yo mille, yo díjumán Díjumán quehdé, ¿díjín? ¿Quién está ahí? los hermanos de los hermanos y 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